En Argentina mueren por año más de 300 mujeres víctimas de la violencia de género. En Tigre, hace varios años que implementamos políticas públicas de prevención y acompañamiento a las víctimas. Mujeres Emprendedoras de Tigre es un programa que acompaña a las mujeres a desarrollar un emprendimiento propio que les permita iniciar su independencia económica y empezar a construir su verdadera independencia. Más de 500 mujeres han sido parte del programa que hoy cuenta con tres importantes puntos de venta. Un local en Carrefour de Rincón, un local en el Puerto de Frutos y la Feria de la Estación Fluvial. En Tigre trabajamos todos los días contra la violencia de género. Por eso, hoy nos sumamos al reclamo de todo un país. Ni una menos.